Squish, Cesarol, Lipschitz Squish, Cesarol, Lipschitz Squish, Cesarol, Lipschitz Lo merecía, lo merecía Eres culpable y nadie más Con solo hilo, con solo hilo Lo que yo hice sería salvar Como hay gente que tiene sus pequeños malos hábitos Como Bernie A Bernie le gustaba mascar chicles Y no no mascar, hacer fof Un día llegó realmente cansada buscando un poquito de simpatía Es a Bernie, hecha dos en el sofá, bebiendo cerveza, mascando chicles Con solo hilo, con solo hilo Con solo hilo, con solo hilo Así que le dije Bernie, vuelves a ser fof Una vez mas Y lo hizo Así que Bernie esconde en la pared Y dispare dos tiros de advertencia En su cabeza Lo merecía, lo merecía Eres culpable y nadie más Con solo hilo, con solo hilo Con lo que yo hice ser capaz Con lo que yo hice ser capaz Con lo que yo hice ser capaz Soltero mis nalgas, no solía casar. Oh no, tenía seis esposas, uno de esos mordones, ya sabes. Así que esa noche, cuando llegué a casa, le preparé su trago como siempre. ¿Sabes? Algunos tipos no soportan el arsénico. ¿Sabes? ¿Sabes? Mira, estoy en la cocina picando pollo para la cena. Metí a mis propias broncas. Cuando de repente llega mi marido a Wilbur, irrumpiendo en un ataque de celos. Te estás tirando al lechero, me dice. Seguía gritando, como loco. Te estás tirando al lechero, me dice. Y chocó contra mi cuchillo. Chocó contra mi cuchillo. Diez veces. Y chocó contra mi cuchillo. Mi hermana y yo teníamos este acto doble. Y mi esposo Charlie viajaba con nosotros. Ahora, para el último número de nuestro acto, hacíamos 20 trucos acrobáticos seguidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco flip-flops del tirabuzón, el capirucho. Uno detrás del otro. Ese día nos fuimos al hotel Cicero. Estábamos los tres platicando y bebiendo un poco. Y se nos acabó el hielo. Así que fui a conseguir más. Regreso. Abro la puerta. Y ahí está Verónica y Charlie. Haciendo el número 17. El capirucho. Bueno, quedé en tal estado de shock. Quedé completamente blanco y no puedo acordarme de nada. No fue hasta después. Cuando estaba lavando la sangre de mis manos que me di cuenta de que los dos estaban muertos. Lo merecí. Lo merecí. Lo merecí. Lo merecí. Se merecí. A nada más que el final. Lo cortó. Yo no lo hice. Después de usar. Si no. Sigamos a la decimida. Y escribiendo. Lo merecí. Lo merecí. Lo merecí. Lo merecí. Se merecí. A nada más que el final. Lo cortó. Yo no lo hice. Después de usar. Lo merecí. Lo merecí. Seamos a la decimida. No es triste más. Lo merecí. Yo amaba a Elvin Lipschitz más de lo que podría decir. Era un tipo realmente atractivo, sensible, un pintor. Toda noche se buscaba a sí mismo y en el camino se encontró a Ruth, a Gladys, a Rosemary y a Víctor. Se podrá decir que rompimos por diferencias artísticas. Él se veía a sí mismo vivo. Y yo lo vi muerto. Él muy cabrón. Él muy cabrón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo merecí a ver, yo merecí a ver, no me merecí a ver, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más Vuelves a hacer pop una vez más Diez, el campeonato Pop Six Squish Ah, ah Cicero Lotions